Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cintia Francia, profesora de yoga del Instituto Peruano de Deporte. Bienvenidos una vez más al programa Actívate en Casa. Vamos a empezar nuestra clase el día de hoy, dedicado para los más pequeños del hogar. En esta clase lo que vamos a hacer es reconocer y escuchar nuestro cuerpo. Vamos a ubicarnos en la postura de la mariposa, sentados, acuérdate siempre en un cojín o en tu bloque de yoga, donde tus rodillas tienen que tener contacto con el suelo. Lleva tus hombros hacia la altura de tus orejitas, hacia arriba, hacia atrás y luego hacia abajo. Endereza bien tu espalda y colocamos nuestras palmas cruzadas frente a nuestro pecho y vamos a inhalar, elevando los brazos, exhalo, bajo. Recuerda siempre inhalar solo por la nariz, exhalo. Una vez más, junto palmas en mudra de oración, al centro del pecho, iniciamos nuestra práctica Namasté. Namasté desde mi corazón hacia tu corazón. Vamos a recordar entonces que la práctica del yoga para niños es una actividad que se realiza y que trabaja a niveles muy profundos, tanto al nivel físico como al nivel emotivo y al nivel mental. Entonces, reconocer qué es lo que pasa en cada parte de nuestro cuerpo va a ser el desafío que vamos a tener el día de hoy. Recuerda que para nuestras clases nos acompaña Mediteri. Mediteri te va a ayudar en la primera parte de la respiración. Cuando Mediteri sube, acuérdate que tú inhalas. Cuando Mediteri baja, tú exhalas. ¿Y por dónde tenemos que botar el aire? Solamente por la nariz. ¿Ok? ¿Estás listo? Comencemos. De tu posición de meditación, con tus piernas en mariposa, vamos a comenzar. Voy a inhalar. Y ahora exhalo. Va. Inhalo. Exhalo. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Muy bien. Vas sintiendo ahora qué sucede con nuestro cuerpo. Me siento un poco más calmado, ¿verdad? Porque estoy prestando la atención al aire que ingresa por la nariz. Vamos a hacerlo una vez más. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Inhalo. Y exhalo. ¡Qué bien se siente! Gracias, Mediteri, por ayudarnos en esta primera parte. Ahora, seguimos en la postura de la mariposa y vamos a sentarnos en el suelo. Dejas tu cojín o tu bloque y vamos a hacer que esta mariposa ahora comience a aletear. Coloca tus manos agarrándote los deditos de los pies y vamos a comenzar a aletear. Esta mariposa quiere ir hacia arriba, entonces comenzamos a mover mucho más las piernas. Me voy activando. Y dime, ¿qué sientes ahora? ¿Tu cuerpo qué te dice? ¿Normal? ¿Te sientes incómodo? ¿Te sientes feliz? ¿Te sientes triste? Escucha tu cuerpo. En este momento lo más importante es saber cómo te sientes. Vamos a hacer que esta mariposa ahora se esconda por un ratito. Entonces voy a llevar los brazos hacia adelante y la barbilla la voy a llevar al pecho. Extiendo los brazos y la mariposa se esconde. Meto la cabecita y me escondo. Ahora la mariposa sale y vuelve a aletear. Extiendo los brazos y la mariposa se esconde. Subo nuevamente, la mariposa aletea. Eso, muy bien. La mariposa quiere saludar. Ahora, subimos un brazo y luego el otro. Movemos los deditos. Eso, muy bien. Ahora lleva tus brazos hacia los lados. Lado izquierdo y lado derecho. Vamos. Eso, voy moviendo y activando mi cuerpo. Acuérdate siempre de la importancia de hacer actividad física. Y escuchando tu cuerpo, estás aplicando técnicas de yoga. Excelente, muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es llevar la pierna extendida hacia el lateral. Y una pierna, tu talón se va a quedar muy pegada hacia tu ingle. Vamos a ir reconociendo también las partes del cuerpo. Luego, elevo el brazo y despacito voy a tratar de tocar la punta del pie. Muy bien. Lo estás haciendo fenomenal. Regreso. Coloco la mano por debajo de la rodilla y cambio de pierna. Excelente. Subimos el brazo. Inhalo. Exhalo. Trato de tocar la puntita del pie. Mmm, qué bien se siente. Escucha tu cuerpo. ¿Qué siento en la parte de atrás? ¿Qué siento en la parte posterior de la pierna? Eso es escuchar a mi cuerpo cuando yo presto atención a todo lo que sucede y a todas las partes del cuerpo que yo estoy moviendo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, la mariposa, que es esta postura, quiere juntarse con el gato. ¿Recuerdas las clases pasadas que vimos la postura del gato? Acompáñame a hacerlo. Nos vamos a ubicar en la postura de cuatro apoyos. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Ok? Mano debajo de tus hombros y solamente vamos a mover la espalda. Abro y cierro. Hago esta postura que se llama vaca y esta postura que se llama gato. Eso. Abro el pecho y empujo. Me estiro como el gato. Trato de imitarlo. Por eso los gatos son tan flexibles. Porque mueven mucho la espalda. Vamos a hacerlo tres veces más. ¿Me acompañas? Comenzamos. Uno, empujo. Dos, empujo. Tres, empujo. Eso. Muy bien. Esas son algunas posturas que tú utilizas para escuchar tu cuerpo. Ahora dime, ¿cómo se siente tu columna? ¿Cómo se siente tu espalda? ¿Relajada? Eso es lo que queremos. Que tu cuerpo se relaje y que tú escuches. Ahora toca la parte muy divertida. La parte donde tenemos que acostarnos y prestar mucha atención. Vas a escuchar solamente mi voz. Y vas a acostarte en esta posición, como está mediteri. Con una mantita en casa, lo que vas a hacer es taparte. Y esta posición es la que vas a utilizar. Se llama la posición de sabásana. Posición donde te acuestas con tus ojitos cerrados, tratando de relajarte. Vamos a ver si lo podemos hacer durante 10 segundos primero. Y luego, con una dulce melodía, vas a continuar en casa, escuchando tu propia respiración. Inhalo uno. Exhalo suavecito. Inhalo dos. Exhalo suavecito. Inhalo tres. Exhalo suavecito. Como mediteri también le gusta jugar y moverse y pensar en muchas cosas, él se ayuda colocando las manos en la barriguita. Y al momento de inhalar, crece su abdomen. Y al momento de exhalar, hunde la barriga. Así, en esta posición, como está mediteri, lo haces tú en casa. Continúa tu respiración. Tres. Hasta llegar al número 10. ¿Ok? Una vez que has terminado, ¿qué haces? Llevas tus brazos así como mediteri por encima de tu cabeza y te estiras. Abres la boca y bostezas. ¿Ok? Listo. Te has relajado y has trabajado las partes de tu cuerpo. Las he escuchado. Ahora vamos a cerrar nuestra clase ubicándote nuevamente en la postura de la mariposa. Las rodillas en contacto con el suelo y vamos a inhalar tres veces. Inhalo. Exhalo. Inhalo dos. Exhalo. Tercera y última. Junta tus palmas hacia el pecho de tu corazón. Y comienzas a atraer muchos pensamientos positivos. Atrayendo todo, absolutamente todo lo bueno para ti. Que tengas un lindo día. Namasté.